Para derrotar a su enemigo, Goku tendrá que enfrentar su reto más grande. Dragon Ball Z volverá enseguida. ¿Listas? Sí. ¿Chicas? Tener superpoderes no siempre es una buena misión. Las chicas superpoderosas, nuevos episodios. El domingo a las 18.30 por Cartoon Network. Corre por tu vida. Elévate a nuevas alturas. Pero más que nada... Juega hasta ganar. Entra al mundo de Tsubasa, donde ser número uno significa compromiso, dedicación y sudar mucho. Tsunami presenta el estreno de Super Campeones. El lunes a las 18.30. Solo por Cartoon Network. Ya estamos de vuelta con Dragon Ball Z. No se ve nada aquí. ¿Héctor? ¡Hola! Este muchacho es un perezoso. ¿Cuándo te vas a dignar al levantarte? Así no se puede trabajar. ¿Vale? ¡Ábrelos, Héctor! Ozzy y Riggs, nuevos episodios. El domingo a las 12.30 por Cartoon Network. Combatir la enfermedad es un trabajo difícil. ¡Ya era hora! En instantes, Star Wars, guerras clónicas. Mira todos los capítulos, uno tras otro. Solo por Cartoon Network. En instantes. Inuasha. En seguida volvemos. Este es Jacobo. Es como todos los niños de su edad, excepto por una cosa. ¡Funciona! ¡Funciona! Disculpen, disculpen. O quizás dos. Jacobo 2-2. Estrena el próximo domingo a las 11 por Cartoon Network. Corre, elévate, pero más que nada, juega hasta ganar. Entra al mundo de Tsubasa, donde ser número uno significa compromiso, dedicación y sudar mucho. Tsunami presenta el estreno de Supercampeones. El lunes a las 18.30. Solo por Cartoon Network. Alferez, trase una trayectoria hacia algún lugar tropical. Podríamos disfrutar de un descanso. Nos acaban de disparar, capitán. ¿Quién ha sido? No hay naves enemigas en años luz de distancia. Los disparos vienen de una nave amiga. ¿Qué clase de idiota le dispara a su propia flotillo? ¡Blanco a la vista! ¡Fuego! ¡Doggers! ¡Doggers! Hoy a las 13.30, solo por Cartoon Network. Si él es nuestro futuro, estamos fritos. ¿Listo para más cartoons? ¡Estamos de vuelta!